Hoy es viernes de belleza y como siempre queremos recordarles que no hay mujer sin vanidad y por eso cuando hablamos de belleza una mujer siempre quiere más. Quiero comentarles verdad que el día de mañana la Academia de Belleza de Alo Salón estará haciendo corte gratuito. Las primeras 100 personas que lleguen como cortesía de Acción 10 en la mañana vamos a estar cortando cabello gratuitamente con refrigerio a las primeras 100 personas de la rotonda de Bello Horizonte cuadra y media arriba. De la rotonda de Bello Horizonte cuadra y media arriba para las personas que se quieran cortar el cabello. Preferimos que sean de escaso recurso así que vamos a estar haciendo corte gratuito. Y para antes de presentar el segmento de belleza quiero mandar un cordial saludo a nuestra amiga Francis Torres, gerente de mercadeo de Plaza Inter, la mejor opción en familia que está cumpliendo año el día de mañana de antemano. Muchas felicidades, gracias por apoyarme y por hacer los magno eventos en Plaza Maya de Plaza Inter. Así que recuerdo una vez más la invitación, quiero reintegrarla, que el día de mañana estaremos cortando cabello gratuitamente de la rotonda de Bello Horizonte cuadra y media arriba con refrigerio. Las primeras 100 personas, ¿verdad? Así que para que lleguen. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro gustado segmento de belleza, así es que check it out. Tantas palabras sin ninguna emoción, yo te quise y no te bastó, y aunque amo a pesar de que has sido mi peor error. Buenos días, Nicaragua, buenos días, amigo televidente. Hoy es Viernes de Belleza y como cada semana la mujer nicaragüense necesita tener nuevos tips, nuevos argumentos, y es que hablar de belleza no pararíamos de hablar toda la vida, porque cada semana, cada día la industria de la belleza va renovando, va cambiando y quiere actualizarse. Esta mañana en nuestro programa de belleza vamos a hablar un poco sobre la uña. Muy bonito, estar hablando de diferentes estilos, las puntas coreanas. Existen tanto estilo en uñas acrílicas y en grandes seminarios que nosotros siempre estamos impartiendo. También vamos a ver los diseños que existen más para esta temporada, lo que es el verano. Se aproxima, la mujer nicaragüense se tiene que cuidar, recordar que las manos también son partes de la carta de presentación de toda mujer. Es muy importante que siempre anden muy bien cuidadas, recordemos que el paso del tiempo se da en el cuello, en las manos y en el contorno de los ojos. Es donde se detecta que son unas manos bien encantables, van a lucir espectaculares. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro Gustavo Cemento de Belleza y vamos a conocer parte de la academia en donde ya están trabajando los que son la uña acrílica en los cursos que nosotros tenemos todo el año. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro Gustavo Cemento de Belleza, así que check it out. El mundo de las uñas es un mundo verdaderamente grande, creativo y por eso cada semana nosotros preocupamos porque la mujer nicaragüense siempre obtenga nueva herramienta para trabajar. Por ejemplo, acá en Los Salones están trabajando los que son, en la parte de la academia, en la parte educativa, los que son la uña acrílica. Ya están las chicas en, tengo entendido que en el examen de uña acrílica y este, el área. Ok, ¿qué tipo de uñas están trabajando, chicas? Lo que es el tics blanco. El tics blanco. ¿Hay alguna que todavía de acá, señora? ¿Usted está trabajando tics blanco igual? Sí. ¿Cuánto tiempo le dieron aquí para realizarla? Una hora. Una hora. ¿Este es su examen? Sí. Ok. ¿Sienten que la clase a veces, muchacha, es fácil de aprender uñas acrílicas? ¿Te encanta uñas acrílicas? Sí, me gusta. Bueno, la uña acrílica es muy bonita porque aquí a la mujer no le encanta andar con las manos espectaculares. Vamos a estar viendo el día de hoy ciertos diseños. Vamos viendo aquí a las alumnas que han venido trabajando y hoy es su examen. Así que usted no puede desaprovechar la oportunidad también para estudiar una carrera bonita y de igual manera aprender a hacer uñas acrílicas. Pero vamos a hablar un poco de las decoraciones del verano, todo respecto a uñas. Entonces, el mundo de uñas no termina. Hay millones de estilos, millones de decoraciones, millones de accesorios para poderlas decorar y verse espectacular. Y las manos de una mujer también hablan por sí sola. Y bien, amigos televidentes, ya me encuentro en el área de hacer uñas acrílicas acá con Lubianca. ¿Qué es la técnica? Y cuéntame, Lubianca, ¿qué vamos a estar presentando a nuestros amigos televidentes esta mañana? Pues hoy vamos a presentar puntas de lanza con un diseño de verano que hoy en marzo ya venimos preparándonos para el verano. Y colores en neones, colores alegres que nos vamos a disfrutar nosotros para en Semana Santa. Déjame comentarte que ahorita acabamos de pasar una etapa muy romántica, como lo fue la época para ahorita el Día de los Enamorados. Todavía estamos en los residuos del mes de febrero, en donde todavía a la mujer le encantan esos colores románticos. Pero también estamos en la etapa de los meses, recordemos, de verano que se nos aproxima. Ya estamos en Semana Santa, en la temporada de los 40 días y por eso también queremos hablar un poco de las tonalidades que las clintas deberían de utilizar para esta temporada. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, para esta temporada los colores más veraneantes? Estamos entrando a la etapa de verano. Así es, bueno, yo recomiendo los colores naranja, el verde, tenemos el verde limón, el verde bajo como un celeste aqua. Tenemos el puxia que es muy común, bastante que a la gente le gusta también. Y bueno, tenemos el rojo pasión también, que a pesar de todo, aunque sea verano, la gente le gusta el rojo. Muchas mujeres, por lo general, utilizan las tonalidades de los rojos, el rojo no pasa de moda. El rojo significa pasión, da verdaderamente aquel de enamorada todo el tiempo. Y es una mujer que le encanta andar siempre apasionada, como en el caso de nuestra clínica, que el día de hoy le estaba quitando lo que es el rojo. Ok, pero también tengo entendido que nosotros debemos seleccionar porque hay colores que no nos favorecen muchas veces. Por ejemplo, tenemos nosotros lo que son los colores cálidos, los colores fríos. Recordemos que los colores cálidos son los que nos recuerdan el atardecer, que el sol se pone rojo, amarillo, cobre, naranja. Y de igual manera también tenemos los colores y los tonos fríos, que los tonos fríos son para la persona blanca, que esto es que nos recuerda el amanecer. Estamos hablando lo aqua, lo verde y un sinnúmero de tonalidades que vos podés jugar y combinar y que van de acuerdo. Hay muchas mujeres que me dicen a gusto, me pintaron las manos y tal vez quedó las uñas espectaculares, pero el tono tal vez le hace ver la mano más oscura. O de igual manera no le favorece y la mujer quiere aclarar sus manos, que es algo muy importante. Y tenemos que tomarlo en cuenta no solamente por el vestuario, porque uno el vestuario lo utiliza una vez, pero el tono de piel lo anda siempre. Entonces tiene que tener esa dualidad. Así es, perfecto. Yo estoy de acuerdo con vos, porque siempre tenemos que buscar un color que vaya de acuerdo con nuestra piel. O que nos aclaremos más, que nos levante más la manito, que siempre nos miremos bellas. Y bien, amigos televidentes, después de estar viendo el proceso de lo que son las uñas acrílicas, el trabajo que conlleva y qué bonitas quedaron. Vamos a ver en este momento a nuestra clienta y estamos viéndola posar cómo quedaron estas manos espectaculares. Y como siempre, nosotros tenemos que decir que el cuidado de la mano es muy importante. Estos colores están de temporada, quedaron muy bonitos y tenemos que tomar en cuenta también la calidez de la piel. Si la persona es igualmente morena, utiliza los colores cálidos y sucio blanco, los colores fríos. Hay que respetar, porque muchas veces si le pinta a una morena en colores verdes, puede ser de igual manera que se mire muy oscuro. Entonces hay que respetar esta tendencia y estas tonalidades. Y algo bien, amigos televidentes, que no pasa de moda son los cabellos. Como siempre en el salón tenemos los diferentes colores y tonalidades que están de tendencia. A gusto, me gusta el rojo, usted lo puede utilizar. Si vos querés ser más conservadora, utilizarlo más oscura o querés andar rubia como una mujer imponente y poderosa, siempre tenés que jugar con los colores. Lo más importante es que te apliques tratamiento. Por eso en el salón, todas las personas que se hagan color e iluminaciones, el combo, tienen derecho a queratina o botox gratis. Y usted pide su once y usted dice, me voy a hacer color e iluminaciones. Todo este fin de semana nosotros tendremos de igual manera lo que va a ser la promoción de por color e iluminaciones, queratina gratis, igual manera se va a hacer la uña acrílica, viene incluido con parafina. Y si se quiere maquillar ya viene incluido también las extensiones de pestañas. Todas estas promociones solo por mantenerse viendo Acción 10 en la mañana, las mejores noticias, los mejores consejos de salud y belleza, solo por el canal líder del espectáculo y la cobertura a nivel nacional. Soy Augusto López y será hasta la próxima semana, si se lo permite, en un nuevo cambio de imagen, un nuevo check it out.